Marcelo Elizaga, esta vez el golero que tomará la aposta para el amistoso ante Águilas de Santo Domingo de los Colorados será Robert Angulo y no Javier Guamán con Guagua en la selección la tupla de centrales serán Francisco Gómez Portocarrero y Luis Alberto Asprilla el colombiano el joven Carlos Rodríguez marcará la banda izquierda en la media Luis Guillermo Rivera y Gabriel Fernández serán los creativos porque en la delantera con Ladines en la tricolor Silvano Estacio y el juvenil Ángel Mena abrirán como los delanteros titulares el plantel digiere poco a poco los cambios bruscos internos que sufre el club algo extraño, algo extraño bueno, yo creo que después el resultado acá es la vez que se caen un técnico cuando un equipo gana pero bueno, ahora lo único que queda es trabajar y bueno, sacar todo adelante ¿Ustedes lo conocen hasta la saciedad a Carlos Sevilla? Sí, yo creo que yo lo conozco bien en lo personal un buen técnico y esperemos que lo veamos bien acá el clásico del astillero, un buen pretexto para decir que pese al cambio el equipo tiene las mismas aspiraciones, las mismas ambiciones no sé cómo la ambición es de ganar porque sabemos que tenemos que ganarse así contamos con esos tres puntos para así poder meterlo en la ley ¿Cómo está el proceso evolutivo de Marcelo Elizaga? ¿La recuperación de él? Bueno, hablé con él, está haciendo el tratamiento correspondiente allá ¿Dónde? Optaron inclusive porque se quede allá con la selección mismo en la capital y pueda tener una mejor rehabilitación y mejor recuperación en ese caso estaríamos hablando que el fin de semana podría estar ya acá en Guayaquil porque la selección viaja y ya se incorporará directamente con nosotros el día lunes y vamos a evaluarlo, a ver en qué condiciones está y obviamente trabajar para lo que va a ser el siguiente compromiso el clásico del astillero Alberto Gómez, Canal 1, tu pasión, tu canal